Ya con los permanentes, acólitos, queridas damas, caballeros, infantinas y pajes de la Corte de Honor de Nuestra Señora del Pilar, bienvenidos a la celebración de nuestra fiesta mensual. No olvidéis el gran privilegio y la responsabilidad de estar a los pies de Nuestra Señora del Pilar media hora al mes en la santa y angelical capilla. Recemos para que damas y caballeros sean fieles a su vela mensual. Una felicitación especial a caballeros que llevan 25 años en la asociación. Estimados familiares de damas y caballeros fallecidos en el mes de octubre, bienvenidos los que desde hoy formaréis parte de nuestras asociaciones de damas y caballeros de Nuestra Señora del Pilar. Muy queridos todos los que participáis en esta santa misa. Hoy quiero dar gracias a Dios y a la Virgen del Pilar porque José Antonio Molina viene desde Granada todos los meses a hacer su vela a la Santísima Virgen, desde que es caballero del Pilar. Hoy ya es seminarista del Seminario de Zaragoza. Damos gracias a Dios y pedimos que llegue a ser un santo sacerdote. Sigamos pidiendo vocaciones y sigamos pidiendo por José Antonio. Decimos con el Salmo, mi alma está sedienta de ti, Señor Dios mío, no me contestes. Mírate al corazón. ¿Tienes sed de Dios? ¿De qué tienes sed? Tengamos sed de Dios. Ten sed de Dios. La primera lectura nos anima a buscar, encontrar y a poseer la auténtica sabiduría. La segunda lectura presenta una catequesis sobre la suerte de los difuntos. Recordad las palabras, no queremos que ignoréis la suerte de los difuntos para que no os aflijáis como los hombres sin esperanza. Conviene que alguna vez nos detingamos a meditar sobre la realidad de la muerte. Las vírgenes del Evangelio de hoy son un buen ejemplo de nuestra propia vida. El Esposo es Cristo que llegará al fin de nuestra vida a juzgarnos. El banquete de bodas es imagen del cielo. Las vírgenes prudentes son quienes han aprovechado el tiempo cumpliendo la voluntad de Dios. Las vírgenes necias han dejado pasar por pereza, descuido, apatía, frivolidad, las oportunidades para amar a Dios y al prójimo. No olvidemos que nuestro futuro es eterno. Debemos prepararlo bien. Cristo nos invita a la vigilancia. Sería necedad no prepararnos para la muerte. Las vírgenes necias no se prepararon, no vigilaron y se quedaron sin entrar en el banquete. Hermanas, hermanos, aprovechemos bien el tiempo para ganar la eternidad. Celebramos el día de la Iglesia diocesana con el lema orgullosos de nuestra fe. No nos acomplejemos por nuestra fe. La fe cristiana no es algo como un sombrero que quitamos y ponemos. Hemos de saber dar testimonio de Cristo. Estemos orgullosos. Somos hijos de Dios. Somos católicos apostólicos romanos. Renovemos nuestra conciencia eclesial. Somos iglesia. Todos los bautizados somos responsables, en comunión con el Papa y los obispos, de la acción pastoral de la Iglesia. Todos llamados a ser santos. Ser iglesia nos lleva a amar a la Iglesia con un amor profundo, como la amó Cristo, que se entregó por ella. Hemos de amar nuestra diócesis, nuestro amor a desprezarse en la oración frecuente y en la colaboración económica. Seamos responsables en el sostenimiento de la Iglesia. Amando a la Iglesia, amamos a Cristo. No se puede amar a Cristo y no amar a la Iglesia. Hoy seamos generosos con nuestro donativo. El tema de la humilidad para este mes es María, Reina del Cielo. En la Constitución del Concilio Vaticano II sobre la Iglesia, leemos María fue llevada en cuerpo y alma a la gloria del cielo y elevada al trono por el Señor como Reina del Universo para ser conformada más plenamente a su Hijo. Hasta aquí Lumen Gentium. La Reina del Cielo es el punto de unión entre la divinidad de Dios y nuestra herencia de realeza. Dios la hace Reina del Cielo y de la Tierra. María es el punto de unión entre Dios y nosotros. María es embajadora, abogada, intercesora, mediadora. María es la prueba del infinito amor de Dios por nosotros. Dios coloca a María para defendernos, sabiendo que de este modo tendremos muchas más oportunidades de salvarnos, contando con la abogada más amorosa y misericordiosa que pueda jamás haber existido. Dios nos ha dado por Madre María, Reina, Abogada, mediadora e intercesora. Pedimos esta tarde, María, Reina del Cielo, sé mi guía, sé mi senda de llegada al Reino. María, Reina del Cielo y Madre de la Iglesia, ayúdanos a ser buenos hijos de la Iglesia y estar siempre preparados para ir al cielo.